Auditorio de Hable Como Habla, dentro de los sucesos que mayor resaltan en las últimas horas en el departamento de Copán, bueno en la ciudad de Santa Rosa, ha sido capturado en las últimas horas de la noche un jovencito de apenas 19 años de edad, a quien le encontraron 12 bolsas con supuesta piedra de crack, también ha sido, le han encontrado supuesta marihuana. Este joven también se le ha decomisado un vehículo tipo turismo, color negro y los agentes de la dirección policial de investigaciones han asegurado que andaban tras la pista de este joven, pues se presume el modo operandi es a través de llamada y él junto a alguna otra estructura que se dedica a esta situación, llegaban a este lugar para entregar el alucinógeno. Esa es parte de la información que nos ha dado el proceso investigativo que está siguiendo la dirección policial de investigaciones DPI en el departamento de Copán. En otro orden de noticias de lo que resalta en sucesos en el departamento, es la detención de cuatro personas en Chalmeca, en la ciudad de la entrada a Copán. ¿Qué ha sucedido? Bueno, estos cuatro individuos llevaban consigo, según los agentes de la DPI, llevaban consigo 11 paquetes de supuesta marihuana. Han sido detenidos y ya a esta hora del día estarían siendo enviados a la ciudad de Santa Rosa de Copán para presentarlos al Ministerio Público y darle detención preventiva en el centro penitenciario de la ciudad de Santa Rosa de Copán a los cuatro ciudadanos. Dos de ellos son del departamento de Copán, uno es de Colón y el cuarto es de Fraternidad Ocotepeque, los cuatro jóvenes que fueron detenidos en Chalmeca, Copán. Y ya para finalizar, cabe destacar que el día de hoy se anuncian operativos en distintas zonas rurales con el fin de dar detención a personas que están cometiendo delitos que tienen que ver con el tema de robo de ganado. Bueno, compañeros, con este informe, las imágenes son de David, el huracán Villeda y el apoyo de Gerson Guzmán. Yo soy Santiago López, regresamos a Estudios Principales de Abrecomado en la Televisión Digital. Buenos días.